San Juan de los Lagos 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 También tenemos al grupo de danza San Isidro Labrador de la colonia Elsa Hernández de Torreón Coahuila San Juan de los Lagos San Isidro Labrador San Juan de los Lagos 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 ¿Cómo andamos? Eso es todo, eso es todo Danza San Juan Pablo II de San Juan de los Lagos Y danza San Cidro Labrador de Torrión, Coahuila En la fiesta de la Virgen de San Juan Gracias, gracias, gracias Danza San Juan Pablo II de San Juan de los Lagos Y danza San Isidro Labrador de la ciudad de Torrión, Coahuila En la fiesta de la Virgen de San Juan ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por acá? No, 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 no No, no, no No, no, no Por aquí o por donde? 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 Por aquí o por donde?